un poco la atención. Y otro poco, hoy estoy como, a ver, no sé qué palabra, no me gusta usar la palabra preocupado, pero estoy como intrigado, como interesado en este fenómeno que se está dando con la toma de la Universidad del Pabellón Argentina. Bien. Intervinieron padres, hay grupos muy pequeños de chicos que no me han pasado a otros chicos, todo esto es lo que se dice. Entonces, digo, traigo las dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, y a mí me gustaría que pensáramos si las situaciones de excepción convierten a ese ser que habitualmente somos en un ser distinto, o al revés, como que nosotros en la vida cotidiana somos como hasta ahí, cuidaditos, y hay hechos en los que soltamos el indio, destapamos lo que no somos, mostramos lo que tenemos pero ocultamos, ¿se entiende por dónde voy? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, de todas formas hacemos la aclaración desde ya, desde el principio de la columna, que no vamos a cambiarle la vida a nadie, que no vamos a tirar una receta mágica, ¿no? Pero sí deberíamos reconsiderar muchos de nuestros gestos a la hora de actuar. Yo lo que digo es para que reflexionemos. Bueno, dale. Yo lo que digo es para que reflexionemos. De ninguna manera, en ningún momento y en ningún programa he pretendido tener ninguna verdad sobre la de otro, en caso de la columna soy yo, la comparto contigo, y hablamos muy abiertamente de cosas que nos parecen, pero que son verdades nuestras, ¿no? Por eso tiene que ser verdades para todos. En ningún momento pretendemos pontificar y decir qué hay que hacer, y en ningún momento hacemos de esto juicio de valor, esto está bien, esto está mal, esto debe ser, esto no debe ser. Así que en ese sentido yo me quedo muy tranquilo y sé que vos también. Claro, claro. Volviendo al tema, empezamos por el tema de vacaciones. Vamos a avanzar al tema de vacaciones, vamos a un lugar, por ejemplo, donde fui yo, donde, por ejemplo, la comida era un lugar all inclusive. Entonces vos vas a comer y vos ves gente que viene con, no viene con platos, viene con una especie de parvas, de comidas, este, parvas, quiero decir, che, vos comerás así todos los días. O realmente, pero lo quiero llevar del hecho, lo quiero llevar al modelo mental que nos trasciende, ¿no? Bien, está perfecto. O ahora, como esto es all inclusive, voy a aprovechar mi día a morfar todo lo que venga y como langostinos con dulce de mandarina y sandía con fideos al pesto, ¿viste? Porque total todo viene de arriba. Y me tomo 40 tragos en el día, me tomo 2 ronas a la mañana, 5 ronas a la tarde, me tomo un... Un mojito, un... Sí, 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 todo. Por un lado eso. Es decir, si a mí me gusta beber, ¿por qué? ¿Qué lástima tener que esperar las vacaciones? Aceptemos que las condiciones rigurosas del trabajo y demás nos mantienen con cierta exigencia. Pero eso nos pasa un poco a todos. Pero tener una reunión de amigos y tomarnos un vinito de más, el día del sábado, un sasadito el domingo, tener el hábito... Si nos gusta tomar. Si nos gusta bailar, si nos gusta ir. Y tenemos la ocasión. Ahora voy allá, muevo las caderas como no la moví nunca, me beso con unos negritos, hasta por ahí hasta con un negrito. ¡Epa! ¿Qué solté? Esta cosa de que evidentemente aceptemos que las vacaciones son ámbitos en los que la cosa se relaja más, se tranquila, pero se relaja más en el lugar que yo soy. Es decir, evidentemente que yo no me puedo pasar 24 horas al cuete en mi casa. Sí, lo puedo hacer en vacaciones. Pero siento que no hago nada que no haga en mi casa, en el sentido... Que no haga en mi vida cotidiana, en el sentido de decir, che, como lo que me gusta. Elijo, ah, mirá, esto hace tanto que no como. Uy, esto que me gusta, que nunca lo consigo. Que rico, pero me tomo mi vino, me tomo... Pero, ¿viste? Sí, canto, sí. A mí me gusta cantar, canto peor que los perros. Perfecto, 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 me encanta. Pero entonces, ¿viste? Esos comportamientos donde la vacación es un espacio donde me libero. Pero una cosa es liberarse de la obligación y otra cosa es liberarse del ser que uno es. Vuelvo a decirlo, sin pontificar, che, no estaremos viviendo un poquito apretados. No nos estaremos perdiendo la ocasión de ser el que somos todos los días, con las limitaciones naturales. De que si nos gusta tener buen sexo, pero lo tengamos, carajo. No tengamos con quien nos guste. No esperemos las vacaciones para un desafuero. Uy, palabra tremenda. Sí, para estar desaforado, digo, ¿no? Ay, ando corriendo detrás de unas malgas. Sí, 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 sí. Entendés lo que digo. Digo, che, qué lindo. Esta es la reflexión que me lleva. No el comportamiento de las vacaciones, sino que hago en la vida cotidiana para que en las vacaciones todo esto sea como exceso, ¿no? Hablamos de la búsqueda del placer como una cosa única y, bueno, irrenunciable, ¿no? Irrenunciable. Y ahí también creo que también hay muchas prohibiciones, porque, a ver, relacionemos un poco, ¿no? Si uno piensa por ahí en las vacaciones, es un lugar donde no hay responsabilidades, o por lo menos no hay responsabilidades laborales, lo que hablabas vos, las cargas laborales. Claro, claro, seguro. Y, bueno, se convierte en una especie de paraíso, ¿no? Como decir, bueno, estuve en un lugar donde está todo permitido, digamos, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí, eso aparece, por un lado, porque yo lo que digo es, también en la vida cotidiana está todo permitido con la moderación que implica las obligaciones laborales, las exigencias cotidianas. Sí. Esto lo entiendo. Pero vuelvo a esta cosa. Una cosa es que yo no tengo sexo en mi vida cotidiana, que salgo de la cañera y me quiero, ¿eh? Claro. Me agarro un árbol que tiene un par de bistrines y cinco tipos de cosas que... Pero esas cosas me parece que también suceden, son producto, bueno, son producto de una conciencia, de una cultura que obviamente hemos empezado a asimilar en algunos momentos como sociedad, y en las cuales también dejamos de lado muchas cuestiones que tienen que ver con el placer, justamente la búsqueda. Ahí vamos. Búsqueda irrenunciable del placer. El placer, la alegría de vivir placenteramente. Y eso tiene que ver, en el laburo, en el laburo, es cierto que tengo que tener placenteras relaciones con mis compañeros de laburo, que no significa estar teniendo sexo con los hombres. No necesariamente. Tener realmente esa disposición de espíritu, de laburar con alegría, entonces hace que la alegría se manifiesta acá, y del mismo modo, salido del compromiso, me convierto en un tipo alegre en otras circunstancias, pero no es que se desafora la alegría, que se convierta en una alegría casi artificial, sino natural. Yo me he encontrado a hacer Centroamérica con gente, me pasaba una cosa, es la primera vez que voy, y me doy cómo pesa mucho la cordialidad sincera con la gente. Y me he despedido de gente, gente que nos atendía, mozos, camareras, un día turístico, a los abrazos con mensajes de deseos maravillosos, profundos, espirituales, y con gente que no compartimos otra cosa más que a partir del buen día, hey, ¿cómo estás? Gente que nos habla de su vida privada, y esto a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso, y tiene que ver, en mi caso, con cómo soy en mi vida cotidiana. Yo vivo en una vida acá, que evidentemente, espero que ya va, salgo corriendo a la hora del Instituto de Teatro, no tomo alcohol a la hora de almorzar, porque tengo que seguir todo el día, allá sí tomaba alcohol a la hora de almorzar, pero soy un tipo que tomo alcohol con moderación a la hora que lo tome, ¿viste? A ese tipo le cuestiono, ahora, salir de vacaciones y vivir en pedo, ¿qué resuelvo? Ese tipo de cuestiones me llevan a pensar, no hacer un juicio del comportamiento de las vacaciones, sino de qué me privo en lo cotidiano, qué hace que espere las vacaciones para ser el que deseo ser. Sería choto eso, ¿no? Y hay una reivindicación, digo, por parte tuya, o creo que apuntamos también en la reflexión a esto, a disfrutar cada momento de la vida, ¿no? Hay una frase muy famosa que es... Ahí te pregunto, ¿no? ¿Crees que en esta vida vivimos en el paraíso? ¿O que tenemos que estar en las vacaciones para que sea el paraíso? Porque de repente es... La frase es, si el paraíso está todo permitido, ¿qué tipo de paraíso es este donde hay cosas que están prohibidas, no? Sí. Bueno, me parece que por ahí la reflexión también va para eso, ¿no? Cómo vivimos nuestra plenitud o cómo queremos vivir nuestro placer también, ¿no? Sí. Es complicada tu pregunta, déjame que la voy pensando de a poco. Yo no creo que vivamos en el paraíso ni acá ni afuera. Creo que vivimos en un mundo y lo que nosotros construimos es a partir de nosotros el entorno en que vivimos. Y creo que desde ese entorno podemos, al menos en mi modo de vivir, podemos vivir en el paraíso acá también, aún en un país como el que estamos viviendo hoy. Nosotros podemos... El otro día leía un posteo de una amiga mía que está trabajando en un grupo por evitar la depresión. Esto es fabricar un pequeño paraíso. Estar dispuesto a recibir al amigo, a charlar entre amigos, a juntarnos, a hablar de cosas buenas, a hablar de los afectos, a hablar de verdad para ponerle el pecho a esta situación globalmente horrible que vive nuestro país, ¿no? Entonces, ahí uno construye un paraíso. Cuando te abrazo de verdad, cuando... Y siento la vibración de tu abrazo. Es un instante de paraíso. Cuando digo te amo, Palabra que empezamos a usar mucho realmente sin ningún tipo de prejuicios. Y cuando a los hijos uno les dice te amo, y cuando a los amigos les dice te amo... Y es muy sincero, ¿no? Y es muy fuerte eso. Entonces, hay como una cosa que no es el paraíso, pero es un modo de acercarse al paraíso, ¿entendés? Entonces, en esa sinceridad del afecto, uno se encuentra con un tipo de... Que eso nos hicimos amigo en un matrimonio chileno. Gente maravillosa, donde volvimos comprometiéndonos al encuentro de amistad y las cosas se hacen simpáticamente bellas. Ella estaba después que... Cuando dijimos que era de Córdoba, ella tiene una hija de 14 años, que ahora viene a Córdoba con un grupo, con gente de chicos alumnos de un colegio religioso, y la mamá muy preocupada. Y la mamá se fue feliz de la vida sabiendo que su hija tiene un par de tíos en Córdoba, que ante cualquier cosa la niña puede recurrir, ¿viste? Y vos decís, esto es como un pedacito de paraíso. Es así, es así. Me parece que hay muchas relaciones que, bueno, que tejemos, ¿no? Que intentamos tejer con la mejor intención, me parece. Pero... Pero la tejemos acá, esto es lo que digo mi querido Tommy, si la tejemos acá a lo cotidiano, es decir, yo veo que... A mí, a mí, debo admitir, y lo admito públicamente, que me está costando muchísimo el trabajo del Instituto de Teatro. Me está costando mucho, mucho por el manejo de ciertas personas. Y he decidido, después de todo esto, me voy a cagar de risa. Me voy a cagar de risa. Y lo digo por tercera vez. Me voy a cagar de risa. No voy a dejar que esto me lo dine. Porque noto que en ciertas cuestiones he podido sacar una angustia, pero es una angustia que yo no puedo resolver acá. Y es acá donde la tengo que resolver. ¿Qué voy a parar a las vacaciones cuando me laburo? Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo incorporo esta sensación que tengo de querer vivir con bienestar para incorporar bienestar a esta cosa que hago todos los días a pesar de alguna gente con la que tengo que conectarme y no me gusta nada? Bueno, es el mío el laburo. Pero el desafío es hacer de esta vida cotidiana algo lindo. Más de una vez lo dije. La miseria empieza por el espíritu. Por el espíritu. Exacto. Si somos miserables de espíritu, ahí después se nos encaragina todo. Todo. Bueno, creo que es también una conclusión de decir que las vacaciones no son para que vayas a... ¿No son para qué, querido? Que las vacaciones no son para ir a tirar toda la carga, sino que son justamente para seguir disfrutando un poco más de la vida, me parece. En otro contexto, claro. Exacto. Para hacer de eso pleno algo que aparece en otro contexto. Es para disfrutar de las relaciones, para ser cordiales. Ser cordiales. Esa cosa que vos ves de cordialidad. Yo veía gente, perdón por la hora, pero yo veía algunas palabrotas, pero veía gente tan cunifruencida, ¿viste? Mmm, esta cosa. Mmm, opretodita de glúteos. Ay, con esas caras frutas. Mucho ruso. Mucho ruso con una cara de nada. Perdón, puedo estar siendo prejuicioso por esto. Probablemente culturalmente haya un modo de ser que los pinta de ese modo. Es solo una observación tuya, además, de esa situación. Que es solo una observación que te ha tocado una subjetividad, digamos, ¿no? Verlo en ese momento. Seguro, seguro. Por eso digo, lo vivo con cierta prudencia. Claro. Pero, pero, viste, lo veo en gente que conozco de nuestra propia cultura. Ver los argentinos, estas cosas que te digo, como, que si tomo, tomo mucho, que si como, como mucho, que si grito, que hablo a los gritos, que si grito, ¿qué grito? ¿Desde cuándo? ¿No? ¿Cómo tu vida cotidiana sos así? Si te vengas a gritar, grita en tu casa, macho. Claro. Si te vengas a chupar, chupá en tu casa, el fin de semana, el día que pueda, viste. Es así. Ricardo, para ir cerrando la columna, nosotros les contamos a todos nuestros oyentes que tenemos nuestro canal de YouTube, donde, bueno, compartimos ahí, ¿no? Ya te voy a pasar después el link para que podamos revivir cuántas veces querramos esta columna que hemos denominado Asomados a Nosotros. ¿Queda algo más para contarnos, Ricardo? No, 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 no. Y digo, por ahí vamos a plantearnos, vamos a ver qué pasa en aquel jueves con este tema que está pasando con las tomas universitarias también. Dale. También, para que reflexionemos sin juicios, ¿viste? Se está generando violencia, que viven padres, ponemos dedos a acusadores. ¿Te parece que charlemos de eso? ¿Eh? ¿Te parece que charlemos de eso? ¿Te gustaría que hablemos el jueves de eso? Por supuesto, por supuesto, me encantaría, sería como un tema para que... A ver si aprendemos que en los momentos difíciles pongamos amor más que odio. Esto a mí me costó 30 años aprenderlo, señoras, señores oyentes, me costó 30 años aprenderlo.